¿Dónde está el faro? Como dije, sigamos en... No celebes todavía. No pueden vernos por aquí. Así es. Sigue buscando por aquí. No los escuches. Eso es. Bien, avanza. Te sigo de cerca. ¡Ah, mierda! ¡Hacia a mí! ¡Hacia la pared! ¡Ahora! ¡Sam! ¡Sam! ¡Vamos! ¡Te subiré! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te subiré! ¡Vamos! ¡Te tengo! ¡Dame la otra mano! ¡Vamos, la mano! ¡No! Debemos seguir. No, no, no. Aún sigue allí. ¡No, murió! ¡Vamos! ¡El bote está detrás del muro! ¡No! ¡No, no puedo! ¡No puedo dejarlo atrás! ¡Nate! ¡Tu hermano murió! ¡O bien eso corre su suerte! ¡No! ¡Como quieras! ¡Sam! ¡Oh, Dios! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Oh, Dios! ¡Bien! Tengo que salir de aquí. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Debo avanzar! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí estás! ¡Lo encontré! ¡Muy bien! ¿Cómo se ve? ¡Ah, golpeado! ¡Pero en contacto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Listo! ¡Hola amigos! Bien, estoy adentro Bueno, parece que muchas todavía están sujetas Ya tenemos Una, dos, tres Bien, según mi cuenta Nos faltan dos cajas Voy a ir a buscarlas Espera ¿Por qué no subes primero a buscar un tanque lleno? Ah, las cajas deben estar cerca Yo me encargo ¡Jaja! Contra una Una menos Falta una Asegúrala al contenedor Casi llegamos a tu posición Muy bien, hasta pronto Bien, una caja asegurada Veamos si encontramos la otra Entendido Ah, cielos Encontré la otra caja Debo haber pasado a su lado antes ¡Ah, mierda! La caja está atrapada debajo del contenedor Haz lo siguiente Engancha el contenedor Y luego lo levantaremos ¿Lo ves? Por eso a ti te pagan tanto dinero ¡Ja! Sí Bajando Bien, está en posición Engancha el contenedor Lo levantaremos un poco Bien, tengo el cable Intentaré sujetarlo a uno de los ejes ¿Eso debería funcionar? Sí Ah, sí, ya está bueno Muy bien, presta atención a tu oxígeno Ah, está bien Y listo el segundo Bien, contenedor asegurado Estamos listos Muy bien Aléjate y lo levantaremos Cuando estés listo Y arriba Muy bien Muy bien ¿Es suficiente? Sí, bastante No lo dejen caer Supongo No prometo nada Bien Bien, tengo la otra caja La sujetaré con las demás Vamos Vamos, vamos Eso es Oh, cielos Toda la carga presente y contada Y con cinco minutos de oxígeno de sobra Cielos Hey, tal vez debas quedarte ahí A ver si puedes encontrar otros tesoros ahí abajo No, estoy ¿Quieres que te suba? Me encantaría Avísame cuando estés en la eslinga Sí, estoy en posición Sácame de aquí, ¿quieres? Entendido Subo Mira esa belleza ¿Cómo te sientes? Ah, mucho mejor ahora que salir al río Voy a oler a pescado por una semana Bien Te sacaremos de allí Espera Eso hago ¿Qué pasa, muchachos? Qué bueno que volviste, Drake Sí, es bueno estar de regreso Arroja tu equipo ¿Aquí tienes? Gracias Wow, este tanque no pesa mucho Ah, solo te simplifico el trabajo, ¿verdad? Amigo Mira ¿Cómo fue? ¿Qué te parece? ¿Un éxito? Absoluto Nos haces quedar muy mal Los estoy haciendo quedar bien 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 Listo, amigo, ojalá pasaran todo esto, computadoras El gobierno se quedó como 10 años en el pasado, ¿verdad? ¡Ey! ¡Cuánto tiempo falta! ¡Acabamos de sacar esto del agua! ¡Una hora más o menos! Acabemos con esto luego. ¡Mi héroe! Vamos, veamos qué trajiste. Te quita si dejas que alguien más vaya adelante la próxima. ¿Ganas un descanso? No, no, gracias. Prefiero bucear antes que estar en la oficina. Sí, de todas formas, pasará un buen tiempo antes del próximo buceo. ¿De qué hablas? ¿El trabajo del jueves? ¡Vamos, no! Ofertaron más bajo. ¿Estás bromeando? La competencia es dura. Vamos a ver. ¿Me haces el honor? ¡Muévela!